Trabajamos por tu seguridad. Cuida de los tuyos, nosotros cuidamos de ti. Quédate en casa. La Policía Nacional del Ecuador, en coordinación con las medidas de seguridad y control, originará el cumplimiento del toque de queda. Recuerda que esta medida requerirá desde el día de hoy. Se iniciará desde las 21 horas hasta las 0 a 5 horas del día siguiente. Esta disposición se adoptará mientras llueve la emergencia sanitaria. Trabajamos por tu seguridad. Cuida de los tuyos, nosotros cuidamos de ti.